Tía, ¿qué hora es? Joder, tía, qué susto. Corre, dime la hora, por favor. Las doce. No, 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 que hoy empezaba el curro nuevo que me enchufa Laura. Bueno, pero ¿a qué hora entras? A la una. Nada, tía, pues te da tiempo, te duchas y te vas para allá. Buah, no me acuerdo de nada. Tía, esa chaqueta no es tuya, ¿no? Sí, sí, es mía. ¿Pero qué pasó ayer? Nada, que hemos estado en el Maderas, que pinchaban Carlos y Jumi. ¿Te acuerdas, no? Sí. Bueno, tía, pues es que de repente, no sé qué pasó, que se apagó la música, desalojaron el garito y todo el mundo a la puta calle. Joder, qué movida, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy fatal. ¿Tú qué haces? ¿Yo de qué? Estás regando. Sí, tía. ¿Pero has dormido algo? No. Hostias. Esta pava es Elisa, ¿no? A ver. Eh, sí, cariño, es que esa chaqueta no es tuya. ¿Dónde está mi móvil? Es que te lo he dicho. Me cago en la puta, llámame. Corre, llámame. A ver, un momento, relax, ¿eh? A ver. A ver, espera. ¿Qué? Espera. Pues está apagado. No. Pero no pasa nada porque seguro que lo tiene Eli, ¿vale? Pero bueno. Pero buenos días. ¿Cómo están mis niñas favoritas? De verdad, no contaba yo con esto. ¿Pero cómo estamos? Eso digo yo, ¿cómo estamos? Mira, aquí os traigo las porritas de la felicidad para desayunar. Oh, te amo. Y mira qué lámpara. ¿Esto o qué? Una lamparita que me he encontrado. Yo flipo. La gente se tira unas cosas a las pasuras. Oye, mi vida, ¿tú qué tal estás? Jodida. ¿He perdido el móvil? Que no, que lo tiene Eli. Que se han intercambiado las chaquetas. No, no, claro. Si es que con la que liaste ayer no me extraña. Oye, tío, ¿pero qué coño pasó ayer en el Maderas? ¿Cómo que qué pasó? ¿Pero tú te acuerdas, no? No. ¿Cómo no te vas a acordar, amor, si liaste una monumental? ¿Yo por qué? ¿Cómo que por? Pero si cancelaron la fiesta y tuvieron que desalojar a la gente y todo. ¿Pero qué hice? Cenar salchichas. ¿Pero qué dices? Hay fotos y todas las fotos. ¿Pero fotos de qué? Hay unas fotos y un vídeo. O sea, ese vídeo, pero la historia del audiovisual español, ese vídeo. ¿Pero puedes decir ya qué pasó? Madera en una voz y... Pero, tío, ¿qué pasó? Dilo ya. Tío, ¿qué pasó? No puedo más, tía. Va, que no queda nada. Además, vienen unos colegas ahora, DJs, que son la hostia. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Vienen a contarme una moguña que les pasa anoche. A mí le están ahí. Hostia. Ey. ¿Qué pasa? ¿Y a Seña? Sí. Ah, ¿os conocéis? Es la de ayer, la de la enchufe. La que vomitó y la enchufe produjo un cortocircuito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!